La Mujer de la Solitaria 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 Cuando emprendió el camino hacia su casa, en medio de la nieve, se encontró una caja medio rota y mal cerrada. Se arrodilló y muy despacio la abrió. No podía dar crédito de lo que sus ojos veían. Allí había una criatura recién nacida, desnuda, sin ninguna nota, sin nada de ella que se pudiera buscar. Recordó que la noche anterior había soñado con la misma situación. Era un milagro, el mejor regalo que jamás la vida le había dado. Alguien la dejó allí para que Amelia la encontrara, la cuidara, vigilara y fuera amada. Era una sensación nueva y le gustó. Miró el cielo estrellado y dio las gracias por darle un regalo tan valuoso que llenaría la vida de un matrimonio que jamás tuvo hijos. La cogió entre sus brazos y sus lágrimas afloraron de sus ojos, de tanta emoción. Le llamaría Natal porque significa Navidad en portugués. Era la época que más le agradaba a Amelia y dio gracias por ello, por ese milagro que alguien le regaló. Gracias por ver el video.